El clásico, mágico, este de Primera. Yo creo que es uno de los mejores desayunos que hay en esta Habana. Es espectacular. Hace tiempo no era tan bueno y después de un tiempo es un desayuno en primer mundo. Bueno, me hacía falta. Estaba un poquito abajo. Allá está el outlet de adidas. Ahí estoy yendo. Recuerden suscribir, dejar un like, un comentario. Tres cuotas sin interés. Marca ahí. Ahí está, 70% de fondo en seleccionado. Vamos a ver si hay con zapatillas. Ahora tiene 30 off. Está buena, ¿eh? Numerazo. Realmente vale la pena esta, ¿eh? Tiene talle hasta el 38 de mujer. No tiene mucho talle. 36 a 38 de mujer veo acá. Estas quedan en 100 mil pesos. Talle 40 de hombre. 240 mil pesos. La NMD, muy pesada, pero linda. Estas con el 30% quedan en 170 mil pesos. Están en blanco y negro. 180 mil. No, 190 mil casi. Quedan en 85 mil pesos, es un regalo. Un regalo. No, 150 mil. Claro. Fantástico. Tres cuotas. Tres cuotas. Tres cuotas. y bajaron el precio mal, es bastante, en muchas estas quedan en 100 mil pesos la vuelta, 100 mil pesos en tres cuotas 100 mil pesos en tres cuotas que buena material, la tela es de primera y ahora van a verlo, van a ver ahora prepárense para esto, a ver, esperen 33 mil pesos bueno ahí está el precio, esta van de sorteo en talle la regalamos en este video es el único talle que hay, 12 y medio bueno, entonces esta va a sorteo, hay que dejar un like, un comentario en este video obviamente suscribir, también suscriban al canal secundario me hagan los Now Forever bueno, el detalle en la descripción del video acá hay en color gris, pero la voy a llevar en todo negro estas también bueno, entonces va a haber doble sorteo esas dos van a sorteo una en talle 2 y la otra en talle 7 ahora voy a pasar bien los talles y si no están en la descripción ahora les vemos bien, hacemos un review y anunciamos bien el sorteo vamos a seguir mirando un poco acá y después hacemos bien la review de las zapatillas mirá, la de 80 mil pesos la de March bueno, vamos a seguir estas están buenas, pero tienen varios talles talles chicos dentro de todo hasta talle 40 como mucho esta queda en 25 mil pesos es muy buen precio por la calidad estoy diciendo es muy buen precio por la calidad bueno, ahí están las zapatillas que van de regalo vuelvo a decir recuerden suscribir, dejar un like, un comentario compartan el video hasta 5 mensajes que pueden dejar para participar de este sorteo si hacen todo eso podemos seguir haciendo esto si no se complica entonces, es para beneficio de todo el 15 del 4 se sortean las Jordan 4 y ahora les voy a decir cuando se sortean estas zapatillas en el mismo sorteo van a salir las dos o sea que va a haber dos ganadores bueno, ahora vamos a ver el unboxing, el review y ahí damos bien todos los detalles pero, como decía recuerden suscribir, dejar un like, un comentario compartan el video con sus amigos entonces ahí empiezan a tener más chances de ganar y el video se difunde y podemos seguir haciendo esto hasta ahora lo pudimos hacer siempre a veces se cortó un poco hay gente que no reclama el el premio increíble pero bueno ya ya les doy todo el detalle amigos acá están cortito y al pie algunos dicen y les falta luz y esto y el otro nadie regala nada ni los canales grandes ni los canales chicos les llegan regalos y nadie se lo guardan no sé a quien se lo dan yo prefiero repartir entre nuestros suscriptores mira que bien construida que está esta es un sex este es un talle más chico a ver y este es un 6.5 ahí está 25.5 los centímetros está muy buena está muy bien construida esta es más de invierno digamos es como de skate en la línea de skate muy linda la costura muy bien y estas son costuras reales no porque descuento muchas de estas zapatillas ven esta costura no pero ahí está que está acá puede ser falsa o sea que esto está pegado está hermosellado no sé cómo se dice y esta costura es falsa pero no esta es verdadera por eso según lo que hay que saber cuando uno compra a veces te ponen la costura y dice ah mira vienen con la costura te dicen y no es una falsa costura amiguitos adidas esta está espectacular y vamos a la a la otra estas son las ecolóxicas y esta con todo negro esta es la línea como de skate está espectacular freerider de fondo está sonando luz miguel no sé por qué pero está sonando luz miguel ahí está adidas vamos a mirar la etiqueta y esta es ya más grande 45.5 es un espectáculo son cómodas ligeras está muy linda espectacular lo que estaba mostrando está sensacional es bueno estas van a sorteo dejen un like un comentario en este video suscriban obviamente suscriban el canal secundario y después bueno si pueden sumarse al instagram megalodonow2 y en tiktok megalodonow en este video pueden dejar hasta 5 mensajes y bueno en la descripción de este video y en el primer mensaje dejo el link al otro video de la jordan al otro sorteo y dejo cuando se va a sortear esta zapatilla bueno amigos todos los detalles en la descripción participen nos estamos viendo en el próximo video super sorteo dos premios dos ganadores gracias